Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Han pasado cuatro meses desde que Patricia Quijada fue víctima de desaparición forzada y mientras se pierden minutos valiosos para localizarla, la unidad municipal de búsqueda de Acámbaro no ha emprendido acciones y las autoridades estatales apenas recibieron a sus familiares para establecer protocolos de búsqueda. Este lunes, familiares de Patricia, quien desapareció el pasado 5 de abril en el municipio de Acámbaro, fueron recibidos en Palacio de Gobierno por la secretaria de Gobierno Olivia García Muñoz Ledo y el comisionado estatal Héctor Díaz Esquerra. Después de la reunión, Marlene Quijada, hermana de Patricia, comentó que testigos de los hechos coincidieron que al menos 20 personas con vestimenta militar a bordo de unidades llegaron al domicilio de la víctima para llevársela. Sin embargo, pese a las denuncias presentadas a la Fiscalía y la constante búsqueda de información, hay omisiones por parte de la institución. Marlene explicó que dentro de los acuerdos establecidos tras la reunión, uno de los puntos será establecer búsquedas individualizadas a través de la Comisión Estatal mediante un cronograma. Además, se solicitará a la Fiscalía las carpetas de investigación para que las dependencias involucradas en dichas búsquedas puedan tener información sobre lo acontecido. En una primera etapa se realizarán las búsquedas en el municipio de Acámbaro y sus alrededores, pero también se solicita una reunión con el Fiscal General pues hay irregularidades en la localización de Patricia. El gobierno de Olivia, en el cual expusimos el caso, le pedimos en verdad que se sume a la búsqueda de Patricia Quijada porque es una desesperación enorme como familia que tenemos no saber de su paradero. En el cual en esta reunión, mediante también comisión de búsquedas, se comentó que se va a hacer una búsqueda individualizada o generalizada para encontrar a Patricia. En el cual también pedimos estrategias para que la Fiscalía nos atienda porque es injusto que nosotros marquemos y solamente nos digan que nos encuentren. Entonces sí pedimos en verdad que nos apoyen, que nos apoyen y que si esta noticia se hace viral, sabemos que se puede ejercer un poco de presión a la Fiscalía para dar por el paradero de Patricia. La familia y amigos de José Alfonso Olmos Blanco lo buscan desde hace 13 días. No tienen información de él. La última vez que lo vieron fue en la Colonia 10 de Mayo, uno de los lugares con más reportes de personas desaparecidas en León. Por medio de redes sociales y la plataforma Por la Paz y Justicia, se compartió su ficha de desaparición, además de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía. Poncho tiene 29 años, es de complexión delgada, con un peso de casi 65 kilos y una estatura de 1,65. Tiene tez morena, su color de cabello es negro y rizado corto. Tiene ojos grandes, negros y expresivos. También tiene un tatuaje en ambos hombros de un diablo y calavera respectivamente. La última ocasión que lo vieron fue el 5 de julio en la Colonia 10 de Mayo, León. La última actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda reporta que en Guanajuato existen 2,683 personas desaparecidas. La mayoría se ubican en los municipios de Celaya, León, Irapuato, Silao, Salamanca y Guanajuato capital. En el municipio de León se tienen reportadas 302 personas no localizadas y clasificadas como desaparecidas. Cualquier reporte sobre Poncho se tiene que hacer a las autoridades pertinentes. Los fans del rock mexicano tienen una cita el próximo viernes 19 de agosto en Rockstar Burger de Distrito León MX para revivir los mejores éxitos de Cuca interpretados por su ex vocalista Alfonso Force. El cantante apodado como Animal grabó las voces del disco La Racha, tercer álbum de Cuca, lanzado en 1995, luego de que su hermano José Force dejara la banda para dedicarse de lleno a la pintura. A su salida de la grupación, Alfonso construyó una sólida carrera como solista y también formó parte de proyectos musicales como Tato Huachinango. Además de escuchar éxitos como La Balada, El Son del Dolor, Señorita Cara de Tirza y muchos más, el público disfrutará esa noche la actuación previa de la cantante Nathalie Osman. Ella tiene su propio proyecto de metal sinfónico llamado Nathalie Kruger. Además es vocalista de la legendaria banda The Dog Gothic Metal y forma parte de Rocket Queen, tributo a Gus and Roses. Los boletos para el tributo a Cuca de Alfonso Force y Neon ya están a la venta en el sistema Show Ticket y tienen un costo de 300 pesos en previa. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx No olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!